Estos tallarines caseros con estofado de pollo realmente son una locura. Vamos a poner harina, sal, huevos, te dejo las cantidades abajo obviamente, revolvemos, amasamos, amasamos más fuerte hasta que te quede esta bola, vamos a dejar descansar. Para el estofado ponemos cebolla blanca, cebolla verde o morrón rojo y verde, dos dientes de ajo, las piezas de pollo unos minutos por un lado, las damos vuelta, zanahoria, sal, pimentón, vino blanco, tomate cubeteado y esto lo vamos a dejar una hora y media en fuego lento. Para estirar la masa yo tengo esta máquina, si no, hacelo con palote y después esta máquina tiene este accesorio para cortar los tallarines de esta forma que te van a quedar así y siempre hay que ponerle esa harina para que no se peguen. Si vos no tenés esta máquina, estirá la masa y después la vas a ir doblando de esta forma con harina siempre para que no se pegue y vas a cortar los tallarines del ancho que cada uno desee y te van a quedar así como me quedaron estos. Ahora en agua hirviendo vamos a poner los tallarines, siete minutos, revolvemos un poco para que no se peguen y después servimos, yo sirvo en una fuente la salsa, en otra el pollo con salsa, en la que puse salsa le pongo los fideos más salsa y en un plato ponés los fideos, una pieza de pollo, salsa, queso rallado por arriba y esto es un platazo de domingo.